El mejor alcalde que ha pasado por todas las Teponas. Sí, bien, bueno. Bueno, alcalde, que se vaya a García Urbano, bueno. ¿Te vas a Marbella? No, no, no. A Marbella no lo llevamos. A Marbella no te llevamos. A Marbella se va a tener que venir porque, bueno, sale. Todo el mundo encantado como tiene la ciudad y la verdad es que es una maravilla. Hoy en este certamen, que hoy ya se da ya por inaugurado oficialmente, para la ciudad es muy importante también porque hay muchos extranjeros, mucha gente también de aquí que disfruta de los productos de aquí. Sí, hombre, el verano va muy bien en toda la Costa del Sol, pero realmente en Estepona tenemos una ocupación hotelera que es 100%, la hostelería, la restauración, los taxistas, en fin, todo lo que vive alrededor del turismo, la verdad que está teniendo un año espectacular. Está generando mucha riqueza en la ciudad, se está generando mucho empleo y estas cosas no suceden por casualidad. Cuando las cosas van mal, pues alguien tiene la culpa, pero cuando las cosas van bien, a alguien hay que atribuirle el mérito. Y en este caso, el mérito de que las cosas vayan bien, yo diría que hay que atribuírselo a toda la ciudad de Estepona. Es cierto que el alcalde, el equipo de gobierno, proponemos las reformas y los cambios que creemos que hay que hacer, pero al final son los vecinos los que tienen que empatizar, los que tienen que aceptar el tipo de propuesta y los que ayudan a que las desarrollemos. Así que el cambio que Estepona está teniendo, lo está teniendo con la ayuda de todos. Es un verano en el que hemos hecho una programación cultural y deportiva muy intensa y este Festival de Jamón, el tercer Festival Mundial de Jamón, pues va a ser todo un éxito. Lo fue el primero, lo fue el segundo y bueno, mira el ambiente que hay en este momento. Hay decenas y decenas de stand, las mejores marcas de jamón de España, que son las mejores del mundo, están en este momento en Estepona y si el año pasado pasaron por aquí 250.000 personas, este año esperamos medio millón. Claro que sí, yo creo que este año hay más turistas quizás que el año todavía no se pasa un balance, se no termina el verano, pero se está viendo más turismo que... Hombre, la percepción visual que tenemos todos los días, pues hay más tráfico, hay más gente en las playas, hay más gente en los restaurantes, los directores de hoteles con los que tengo yo un contacto permanente, me gusta que ellos me cuenten cómo van las cosas, pues ayer precisamente estuve con uno de ellos y me decía que está un 98% en agosto, un 98% es el 100%, porque siempre tienes que dejar una, dos, tres habitaciones para urgencias o para compromisos que tiene el propio hotel, o sea que el año desde el punto de vista turístico es sensacional, pero lo más importante no es que viene turista, lo más importante es que la atracción de turista es un foco de creación de riqueza y de generación de empleo. Estepona en este momento está a la cabeza de España en la recuperación de puestos de trabajo. Muchas gracias por atendernos, Alcarte. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.